Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y vamos a continuar otro capítulo de Lifeless Planet Esta vez ya sabemos el nombre de nuestra querida compañera Aelita Esa chica que no tiene pulmones, sino que tiene algo así como cloroplasto, se podría decir, en los pulmones Para hacer la fotosíntesis y que respire mediante CO2 Bueno, dicho eso, dicho esa tontería enorme que no sé lo que he dicho Me marca el punto ese, pero no sé qué tengo que hacer allí Por lo tanto, vamos a dar un bollo por aquí O vamos a ver si hay algo, ahí abajo hay algo Podemos bajar Y abajo, porque abajo hay algo allí también, ¿no? Podemos hacer algo aquí abajo Sí, doble salto, tenemos doble salto allá abajo, perfecto Pues vamos a bajar así derramando Vale Modo de empuje extendida está activado Podré llegar Vamos a llegar al centro del directo, ¿sabes qué pasa? ¿En serio me lo estás contando? Ya tengo que ver el salto, ¿no? Vale Vale, pues No es por Turcia, más que nada, a ver qué hay en el centro Vamos a hablar de algo interesante, algo de la historia Estos bugs de iluminación, no os entiendo, ¿es por las nubes o algo? De repente se desvanece todo Una plataforma, vale, una nota En el momento de meteorito Los primeros análisis del meteorito han indicado elementos no terrestres Tras una investigación más detallada Hemos sabido que el meteorito podía ser parte de un vehículo enormemente avanzado Nuestra teoría es que este cráter fue el lugar de aterrizaje Aterrizaje que envió la Roja, creadora de portales y de las estructuras productoras de energía Hemos instalado un puesto de investigación en el borde del cráter y planeamos estudiar la zona al menos hasta el siguiente invierno Que es el puesto aquí de arriba Algo por ahí Vamos ahí Vas a dar un... Vale, como tenemos todo el tiempo en el mundo Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible No quiero dejarme nada A lo mejor Alguna piedra esa Seguramente no deja entrar Vale, directamente me encanta Vale, guay, perfect Vale, pues nada Ahora vamos a seguir en la ruta marcada Subir por ahí arriba Aunque allí hay algo también En el camino Me parece que está muy lejos Vale, vamos a hacer un momentico A correr conmigo O sea que esto fue el sitio de aterrizaje de una nave Gigante Creadora de portales Cada vez se pone más interesante Porque entonces no fueron los rusos los primeros que llegaron aquí Y había algún tipo de población o vegetación Me quedaba Sí, me quedaba un poquito de burro Entonces avanzo Supongo que habrá un mulo invisible ¿O no? ¿Por qué se ilumina a ratos? ¿Son las nubes de verdad? Vale, no tiene pinta Vale Pues nada Hemos perdido dos minutillos de vídeo Pero bueno No pasa nada No pasa nada ¿Por qué? Porque lo vamos a solucionar ahora subiendo por aquí Desafiando las leyes de la gravedad Con nuestro jetpack No hay que llegar No 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 Tengo que encontrar un punto que suba Vale Perfecto Yo no soy Vale Este es el puesto avanzado que crearon para investigar esta zona Por lo menos hasta el próximo invierno Ya hablaban de próximo invierno ¿Cuánto tiempo se tirarían aquí los rusos? Oh, no he leído ese fragmento Sí No Informe del lector 17 de noviembre del 78 Hoy pensé que había encontrado a un superviviente Me pareció ver una mano sobresaliendo del bar Pero cuando me aproximé Algo me golpeó en el abdomen Esa mano era en realidad una de las criaturas mutadas Que, por razones desconocidas Seguía con vida He sido gravemente herido El planeta busca vengarse de su ejecutor Y pronto lo conseguirá Soy el principal responsable de toda esta locura Somos extraños en un mundo que no se merecía lo que hemos hecho Cuando una cosa está fuera de nuestro alcance Es porque aún no nos hemos merecido el derecho de hacer uso de ella Y sin embargo temo que el hombre busque estos tesoros del cosmos sin descanso No por curiosidad, sino por haber destruido su hogar poco a poco Somos unos dementes Pues la verdad es que sí Porque yo creo que el afán del ser humano Esto ya como reflexión personal Aparte de buscar refugio para posibles catástrofes Porque estamos destrozando el planeta Ya he leído alguna noticia así que otra Que indican que están intentando explotar los recursos que tienen algunos meteoritos Porque poseen ciertas cantidades de, no sé, de plastino, de oro No sé de qué están realmente con hechos Pero tienen cosas que aquí en la tierra escasean Y ya están planeando cómo hacer para que no sea así El ser humano y su avaricia, ¿no? Pero bueno Ahí arriba no llevo ni de coña No, ni de coña, ni de coña, ni de coña Vale, el doble santo me lo han dado por algo Por algo me lo tiene que haber dado Sin duda Por algo, por algo, por algo Pero no es cierto si algo por aquí ¿Puedo ir por el cable? Dime que sí Sería un puntazo, ¿no? Vale, ¿y si subo? Espérate ¿Si subo aquí arriba? No A ver, vamos a hacer un poquillo de trampa Vale, creo que la clave es ahí Exactamente Vale, a ver Aquí creo que no me deja subir más para arriba A ver A por si que me deja Vale, a este cable me deja subir Vale, pues ¿Qué es para allá? No, no entiendo, no entiendo esto Lo mal es ese cable No me llega No se me ocurre otra idea la verdad O sea, el cable era lo único que A ver Piensa Abajo no hay nada Joder En teoría Debería pasarlo de sobra Pero bueno Debería pasarlo de sobra Lo he dicho Sí Pero bueno No aguanta, no, no aguanta ahí Vamos a hacer una cosa suicida Va a parecer un poco locura Pero bueno Vale, a dónde vamos entonces No quiero dejar el capítulo aquí Por no saber pasarlo Brazo robótico no puedo usarlo El doble salto lo tengo Abro otro camino Adelita nos podrá ayudar ahora Uy, papá Ay, que me caigo Vamos a mordear todo esto No creo que se pueda, ¿no? Ahí está la pobreza Ahí Me haces alguna pista campeona Es que no se me ocurre en nada A ver A la punta de estas Puede que resulte por aquí La verdad es que es un poco retorcido Pero oye Puede funcionar, ¿no? No Yo creo que no No, 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 no Para nada A no ser que por ahí arriba Sí que se pueda ir Que lo dudo No habrá un límite Pues parece que no A ver Sí, aquí hay una pared invisible Por aquí no No hay que ser Vale Pues nada El mapa lo tenemos limitado Como podéis ver Por esos lados La clave es eso de ahí Si hubiera TNT en algún lado Que no lo hay Todo esto Debería haber Podría tirar quizás El pilar este No lo sé No sé La verdad Es que La solución de la cuerda Es muy buena Por la cuerda Pero claro Está esta cuerda Que es la que nos impide El paso Intentamos subir A esa cuerda Y es Imposible Exactamente Claro Es que no No deja No deja Básicamente Se queda por ahí Además La traspasa Es Súper raro Es súper curioso Vamos a ver No Vale Muere Muere si cae ahí No se me ocurre Nada ahora Absolutamente nada Que tampoco había Ninguna salida por allí Es que me indica Me indica claramente No puedo hacer nada aquí Es anclarlo No puedo hacer nada Absolutamente nada Estoy en un punto Curiosete Bueno Voy a pausar el video Aquí Vale Voy a intentar Averiguar Cómo se pasa Esta parte Y volvemos Enseguida Vale Un saludo Vale Creo que ya he encontrado La forma Y he tenido que mirarlo En Youtube Porque no me Llevo dando vueltas Un montón de tiempo Y no me aclaraba Vale He tenido que mirar Esa parte Esa parte en concreto Disculpa a quien le moleste Simplemente que Que pasaba ya De estar dando más vueltas Y nada Simplemente aquí abajo Hay una entrada Porque he visto que el hombre En el video del chico este Que también es de habla hispana Intentaba hacer lo mismo que yo Traspasar el cable Pero no podía Entonces él se ha dado una vuelta Lo mismo que he hecho yo Pero él ha visto una cosa Que yo no he visto Vale Nos hemos pasado una cosa Por alto No es que Lo hayamos hecho mal Ni es que Me vaya a copiar de él Simplemente Se me ha pasado No he revisado bien Lo que había Y fallo mío Técnico La solución está aquí abajo Ya la veréis Es bastante triste Que la he tenido que mirar En Youtube Pero si es así Pero bueno Pasaba de dar He estado dando vueltas Por allá Por el fondo He vuelto otra vez A ver si el portal Está abierto Ahí está La pobre sigue ahí En fin Pero tío Antes de que me estás contando Esto Yo creo que he empezado A trazar el cable Vale Vamos a bajar Derrapando Vale Resulta que debajo De ese puente Hay una especie De subterráneo Que no Que no lo he visto Yo he ido por allá He mirado Esas Entradas De por allí Pero no he visto Exactamente La que Correspondía Si que he pensado En visitarla Cuando estaba ahí En el centro Pero digo No creo que haya nada Porque si me marca El punto brillante Ahí arriba Y me da Un salto Digo yo Que será Para Obviamente Saltar ahí He estado intentándolo Mil veces No he podido Me he pasado lo mismo Que al chico del vídeo Y el chico del vídeo Ha venido por aquí Y ha visto esto Y yo no lo he visto Y he sido tonto Y gilipollas Y he sido Mink Eres retrasado Si Si Lo reconozco Soy retrasado Si Es la primera vez Que miro Una respuesta En Youtube Vale Para que Hacemos una idea No creo que sobreviva Un día más Bueno Informa el director Del 6 de diciembre Del 78 No creo que sobreviva Un día más Las heridas que tenemos Son un constante Recordatorio Del daño Que hemos provocado A este planeta Nuestras intenciones Para Con este lugar Siempre fueron buenas Esa es la maldición Que arrastran Todas las especies Que se encuentran Lejos de su hogar No pueden adaptarse Así que destruyen En vez de crear Acaban Con el orden natural Del nuevo mundo Y eso es precisamente Lo que hemos hecho En toda nuestra arrogancia De pensar que sería Distinto En nuestro caso Vale Simplemente teníamos Que activar aquí Y ahora es cuando El ascensor Se mueve Que eso no lo he visto En el vídeo Simplemente he visto Que cosa He cortado Cuando el chico Estaba por aquí Digo vale Ya sé Lo que tengo que hacer O sea que no he visto Ni que apretar el botón Ni nada Simplemente he visto El camino Y lo digo Lo digo claramente No tengo ningún problema En decirlo Os mentiría Si os dijera Mira pues Lo he descubierto yo Porque he estado dando Mil vueltas Y he estado dando Mil vueltas Pero No lo he encontrado Básicamente Y al final En vez de desesperarme Prefería Mirar la solución Vale Me parecía Más Más lógico En vez de estar Dando vueltas Y vueltas Aprovechaba el tiempo Básicamente Porque creo Que son ya las Pues lo voy a decir Para que os hagáis Una idea Del manograbo Las 2 de la mañana Vale La 1 y 51 Del día 10 de Más tarde Pero aquí Suba Yo os lo digo Las 10 de Martes O sea Martes 10 de Noviembre Para que os hagan Sin idea A las 2 de la mañana 4 capítulos Del tirón Del I-Flet Planet Este Vale Como vemos Aelita ya ha hecho Su camino Vamos a ir con Aelita Y lo vamos a ir dejando Por el ascensor Porque creo que llevamos Unos 15 minutos Cuando lo he cortado El vídeo Así que Aelita ya está En su rollo Ahí en ascensor Esperando Nos quedamos con Aelita Y Espero que el siguiente Capítulo Se haya al final Así que En el chico este He visto que era Parte 6 Y la siguiente Ponía parte 7 Final Por lo tanto No sé Él grababa El capítulo De 30 minutos Así que No sé Exactamente Si es así o no Dicho esto Lo vamos a dejar Por aquí Vale Por donde estamos Un saludo Y hasta la próxima Chau